... de color rojo, ¿todos listos? ¡Arranca la triple corona! Guarante, despuntando por el lado exterior, por dentro al vero de color rosa entre ellos y alégale. Buscando a Comodo, Cherokee, Gero, Gandolfo, Bessén, Río, Fuerte, Gogo, Tacna y Gear of the Cat al fondo. ¡Ordea la primera curva y alégale! Tiene un cuello de ventaja sobre Guarante. En tercero al vero pegado al riel de color rosa, entre ejemplares está avanzando el roano Gandolfo. Más atrás está corriendo Gero de Cat con la farola roja. Desembocan en la recta opuesta. Nuevo puntero, Gandolfo, tiene una cabeza de ventaja pero ya lo está emparejando y rebasando Guarante con César Mora. Avanzando Cherokee para el tercer lugar al parejo de y alégale. Se retrasa al vero. Más atrás viene Gero desde en Río, Fuerte, Gogo, Tacna y lejos el número cuatro, Gear of the Cat. Empiezan a bordear la curva final. Adelante el duelo está entre Guarante por el lado exterior Cherokee. Gero se mueve al tercero, Gogo, Tacna de color rojo y asoma la cabeza en el cuarto sitio. Por dentro vienen moviéndose y alégale. Más atrás empieza a cerrar ya Río, Fuerte y Gear of the Cat desde el último lugar. Concluyen la curva. Entran a la recta final. Adelante la cabeza de Cherokee con José Ortega. Garanti con César Mora en el duelo. Viene cerrando Desbén por dentro. Viene muy fuerte Desbén. Gogo, Tacna por el lado exterior. Cherokee y Garanti se agregan Desbén. Río Fuerte vuela por fuera. Al frente Garanti defendiéndose valientemente. Río Fuerte por el lado exterior. El final es muy cerrado y el ganador es Río Fuerte. Garanti en segundo, Cherokee tercero, Desbén cuarto. Así llegan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!